Hola familia, mi nombre es Ali, soy la directora creativa aquí en One Church San Diego. No sé tú, pero yo tenía planes para el año 2020. Tenía lugares que quería visitar, amigos con los que quería juntarme durante el verano, proyectos que quería iniciar y celebraciones que tuvieron que posponerse. Durante este tiempo ha sido tan fácil sentirme desanimada. En algún momento incluso había dicho la frase, mi vida está en pausa en este momento. Pero mientras estaba pensando en este devocional, pensé, wow, eso es una mentira tan sutil del enemigo. Tal vez tú y yo estamos en la misma página, nos sentimos un poco incómodos estando en lo desconocido en este momento. Tal vez no sepas cuándo tu trabajo volverá a la normalidad, cuándo puedas abrazar a tu amigo de nuevo o lanzar una gran reunión celebrando enormes logros con tu familia. Pero una cosa que sé con seguridad es que nuestra vida no está en pausa. Las conexiones y amistades que Dios quiere que construyamos no están en pausa. El tiempo que tenemos para perseguir a Jesús no está en pausa. Los dones y la unción que Dios ha puesto en tu vida no están en pausa. Nuestra misión, nuestra alegría y nuestros sueños no están en pausa. Sí, algunos de nuestros planes para el año 2020 se cancelaron, pero tu propósito y amado no. La Biblia dice en Romanos 8, 38 y 39, Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que familia, ni siquiera una pandemia global puede impedir que persigamos a Jesús. Que este versículo sea un ancla para tu alma en esta temporada. Recuérdate a ti mismo que Dios no nos dio un espíritu de miedo y duda de nosotros mismos, sino un espíritu de valentía y poder para asumir este mundo. No dejes que tu circunstancia actual te impida alcanzar tu potencial de Dios. Tú lo puedes familia. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.